¿Usted conoce a Daniel Castillo? Daniel Castillo En la historia musical, sonera tradicional de Santiago de Cuba, si no se habla de Daniel Castillo, no ha existido el son en Santiago de Cuba Un probador de vanguardia Ha logrado, ha logrado Considero que es lo máximo, exactamente, ahora en este momento, lo máximo en la música tradicional de Cuba Es que otra cosa, veneramos en realidad la obra de Daniel Castillo, una obra fresca, una obra que por su lirismo merece llegar a espacios de tiempo mayores de los que ha alcanzado hasta el momento Es de los que llamaría yo de los divos de la música tradicional cubana Y para nosotros como Dirección de Cultura y todos los trabajadores del sector, es un orgullo tenerlo todavía juntos, haciendo música a pesar de la edad que tiene Daniel Castillo representa un símbolo de la música tradicional Santiago de Cuba Bueno, me parece que es uno de, como decir, el último de los moicanos ¿Cuál es su nombre? Daniel Castillo Yo tengo que decir, por la ley, que es el 3 de mayo de 1907 Pero, por mi fecha legal de nacimiento, fue el día 11 de abril de 1908 En Santiago de Cuba ¿En qué lugar en Santiago? En el barrio del principio de los 8 Yo nací en Santo Tomás y Maceo ¿Ah, sí? Tú sabes cuando yo muchacho, ya con 8 años o 9 años por ahí Mi bicicleta, los patines, los muchachos del barrio Que nos reuníamos ahí en la placita de Santo Tomás Que estaba frente al Teatro Martí ¿Tú sabes dónde quedás ahí? Teatro Martí Después me aficioné un poco por la pelota, pero me sirve un brazo Y digo, no sigo en la pelota Pero siempre tenía en mi mente La guitarra, la música Entonces había un señor llamado Javier Se le compró una guitarrita que él tenía ahí La arregló y ahí empecé con mi guitarrita Hasta que después le compré una Me acuerdo que fue, creo que 5 o 6 pesos Armando Herrera Que también tocaba guitarra y era carpintero Hasta que ya con el tiempo quería una guitarra Una guitarra mejor Con ustedes, esta noche En la gala inaugurada Del Festival Nacional de la Trova Pepe Sánchez Daniel Castillo Y su grupo Tus labios de rosa requieren cariño De un ser que te adore con loca pasión Un beso quisiera robarte bien mío Y guardarlo dentro de mi corazón Cuando una mañana salí Ya con 12 años 12 o 13 años Más o menos O 14 años Llegué en casa de Luis Gallardo La casa de música Que estaba ahí en En Corona ¿Cómo se llama esa calle? Después de San Francisco ¿En San Francisco? Bueno, en Corona Después de San Francisco En la misma esquina Coño, y me motivó Un libro Que había ahí Coño Y vi este libro Para aprender Solo Uno de los hijos Era amigo mío Dijo Y yo Déjame ver un libro de eso Y me lo enseñó Y me puse Y yo Dijo Acá Esto es lo que yo necesito Y tú sabes Lo que son las cosas de la vida Entonces Se me ocurre a mí Estando con la guitarra Hacer el número Hacer un número de muertos Que fue mi primer número Pobre Bohemia Pobre Bohemia Pobre Bohemia Daniel Castillo Lo he oído Hablar de Daniel Castillo Y le dice Mañema A Miguel Oye Miguel Oye lo que ha hecho este muchacho Y me gustan muchísimo Lo que ha hecho este muchacho Dice Coño Que cosa es Que lo canta Y yo Coño Cantala ahí Delante Miguel Matamor No quiero verte llorar Quisiera verte reír Quisiera estar Quisiera a tu lado Para yo hacerte feliz Quisiera estar a tu lado Para yo hacerte feliz Hoy se matamos hoy Óyeme Tú quieres volverme a cantar eso Le digo así Cómo no Ya yo me despeje un poco Cogió la guitarra Pasó aquí ¿Quién te dice a ti? Que pasando el tiempo Y pasando el tiempo Y pasando el tiempo Voy bajando yo por Por el ramado Y en la casa calú Veo un gentil en la puerta Que habían llegado los discos de Miguel Matamor Y entre ellos La pobre bohemia Entre ellos la pobre bohemia Digo Coño Y le digo Óyeme Miguel Usted ha hecho una cosa Que no me gusta ¿Qué cosa muchacho? Dice Mire Y fui donde estaba la vitrolita Y le digo Mire Pobre bohemia Que yo le enseñé a usted Mire lo que usted ha hecho No me dio la ganeta Talos de tú Matamor era un músico alegre De cualquier cosa Te hacía un Te hacía un bolerosón Bueno Si no era ahí Era un matrelo No era ahí Era lo de la gente Cuando usted lo hacía En Santiago de Cuba Cuando usted lo hacía Estaba en Baracoa Y cuando usted lo hacía En Baracoa Ya estaba metido En Matanza Por eso Cada vez que Caía en uno de esos lugares Él le hacía una canción Se incomodaba Cuando él oía a alguien Cantándole Una canción de él Que no se la cantaba Tal como él la hizo Ahí sí Él se ponía Frenético Y yo hice Salado Lo mato Esa era una de las cosas De él Pues segundo Lo conozco yo Que carajo Que el diálogo Era chiquito Pero siempre Nunca tuvimos que hacer juntos ¿Por qué? Porque la vida De Francisco Repilado Era de estar de un lado a otro De un lado a otro Y yo nunca fui de estar de un lado a otro Yo siempre fui de estar Fijo en un lugar Y Santiago Daniel La ciudad ¿Y usted cree Santiago? ¿Nunca se quiso ir de aquí? De come bola De come bola ¿Qué ha oído hablar acerca de Daniel? Daniel es un gran hombre Un gran músico Que si usted era muy enamoradizo Sí Ya tú sabes Que era cosa Uno Uno siempre tenía su cosa Una cosa tenía su cosa Y yo era lo que cambiaba de barrio En este barrio tenía una mujercita Que si yo que sé cuándo En el otro tenía una novia Una novia En el otro tenía otra mujercita Y así ¿Y después que se casó? No, no Ya después que me casé Corté con broche Cerré con broche de oro ¿Por qué? Porque yo entendía Que había hecho ya Todo lo que tenía que hacer Ya encontré la mujer Que me hacía falta ¿Cómo se llamaba ella? Juan González Acosta ¿Cuánto tiempo te hubieran casado? Cincuenta y pico de años compadre Sin un sí ni un no La gente decía Ustedes parecen no Parecen madre y mujer Parecen hermanos Coño, mira A ver, tengo Que yo pensaba una cosa Allá en el trabajo Cuando venía a la casa Me decía Oye, te estás esperando ¿Qué juega? Tú sabes que tenía en mente Esto y esto y esto Coño, pues si yo decía Yo venía a hablarte de eso Y muchas veces Muchas veces Yo llegaba Fíjate Yo llegaba Yo coño, ¿qué te pasa? Digo, oye, me parece esto y esto y esto y esto y esto Decía, coño, me estudiaste el pensamiento Así era como vivíamos nosotros En el Cuarteto Oriente Ya formalmente Formalmente La primera vez que tocamos nosotros Fue, me parece que fue en Guantánamo Fue en Guantánamo Fue en Guantánamo Nos programaron para Guantánamo En Guantánamo fui De ahí vinieron las otras actividades En Palma En Guantánamo En Guantánamo En Guantánamo En Guantánamo En Guantánamo En todos esos lugares Nosotros Hacíamos actividades ¿Por qué el Cuarteto Oriente Nunca grabó un disco? Porque no se sabe No se grababa Aquí no había Emisión de grabador Ni en la zona de hoy Aquí no había nada Pero sí Hacíamos mucho radio Y mucha televisión ¿Y usted no cree que en los Que en los años 80 Aquí como que Se olvidó un poco La música tradicional? No, se olvidó bastante Ya cuando vino el feeling Cuando vino la música moderna Vinieron todos esos nuevos estilos Y era una juventud distinta Porque cada época tiene su Cada música tiene su época Como todo en la vida cambia ¿Y por qué usted cree que ahora La gente la está escuchando de nuevo Y la pide de nuevo? La está escuchando de nuevo Bueno Porque ya Gran parte de la juventud Le está poniendo un poco de asunto La música tradicional En dos palabras Teníamos que decir De Daniel Castillo Que es Cultura cubana Muy grande El maestro Ya empezaron Vamos a terminar Un ser maravilloso En primer lugar El orgullo Imagínate que podemos tener Nosotros trabajar A la otra Y bueno Para llegar a 92 años De vida Hay que tener algún secreto ¿Qué usted hizo Para llegar a 92 años? Bueno Es un asunto mío Eso no es asunto mío Que me he cuidado mucho Me cuidamos He trasnochado muy poco Siempre estaba al tanto De lo que tenía que ingerir Es uno de los secretos de la vida ¿Cuál? Tratar de incomodarse Lo menos posible Y si te incomodas por algo Que sea cuestión de De segundo Ven acá paloma mía Hazme ese favor De contarle mis penas A la dueña de mi amor Dile que estoy sufriendo Que me falta Su calor Dile que estoy sufriendo Que me falta Su calor No tengo un momento Que me falta Y ya